Se me olvidaba Decirte que te amo Que te quiero Como a nadie yo he querido Sin tus caricias Yo me siento malherido Y sin tus besos Que sin ti no sé vivir Te quiero mucho Y sé que soy correspondido Y eso me hace Mucho, mucho, muy feliz Si yo supiera Que tú nunca me has querido De la tristeza Me pudiera yo morir Te quiero, me quieres Ay, no más mi alma Te quiero mucho Y sé que soy correspondido Y eso me hace Mucho, mucho, muy feliz Si yo supiera La dicha, la paz La felicidad divina Yo no entendía Hasta que te conocí Ahí, no más Erro Erro La felicidad divina